Tres policías de Huehuetlán el Grande murieron y otros dos resultaron heridos, junto con un funcionario, durante la emboscada que enfrentaron esta madrugada en la colonia agrícola de ese municipio. De acuerdo con información extraoficial, los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia, cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que dispararon con claridad contra el grupo. Según estos datos, fallecieron en el lugar de los hechos el comandante de esta corporación local Héctor Alberto Velázquez Ponce, Además de los policías Nicanor Pedraza Arizmendi y Judit Parra, en este ataque también resultaron heridos dos de los uniformados que habían sido recientemente transferidos de la policía municipal de Acatzingo y el tesorero Noel Hernández, cuya participación en el operativo no ha sido aclarada. Cabe recordar que hace un año, específicamente el 3 de julio de 2017, seis personas fueron levantadas en Huehuetlán el Grande, y posteriormente sus cadáveres fueron encontrados apilados, calcinados, con signos de tortura y con sendos tiros de gracia. El municipio enclavado en la Sierra del Tenzo es considerado como una de las entradas a la mixteca poblana, donde supuestamente operaba la banda de El Cuije, la de Pedro Martínez Gómez, de la cual ocho de sus integrantes fueron detenidos en agosto de ese 2017.A Martínez Gómez también se le vincula con el asesinato de José Santa María Zavala, presidente municipal de Huehuetlán el Grande, ocurrido el 2 de agosto de 2016. Más información en MSN México busca legalizar la marihuana para frenar violencia, Fox, video de El Universal, Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Entregamos propuesta y esperaremos respuesta de Trump Ebrard Marcelo Ebrard, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como canciller, informó que esperarán a que Donald Trump reciba el documento para darlo a conocer al pueblo mexicano. La propuesta aborda cuatro temas principales, comercio y renegociación del TLCAN, desarrollo, migración y seguridad El universal detención de niños migrantes es un gran negocio, revelan fondos para las organizaciones que los cuidan Aumentaron 10 veces en una década El universal Mike Pompeo se reúne con Peña Nieto en Los Pinos La cognitiva del gobierno de EU fue recibida por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores a las 10.54 horas El universal 1 cancelar 0 0 0 54 configuración desactivado HDHQS de lo México busca legalizar la marihuana para frenar violencia, Fox, México busca legalizar la marihuana para frenar violencia, Fox, el universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar Próximamente entregamos propuesta y esperaremos respuesta de Trump Ebrar del universal 0 52 detención de niños migrantes es un gran negocio, revelan el universal 1 4 Mike Pompeo se reúne con Peña Nieto en Los Pinos El universal 0 54 la visa que necesitas para trabajar en el campo de EU El universal 1 50 a mi madre no le gustas, y le gusta todo el mundo, gritan a Trump en Londres El universal 0 49 autoridades restringen acceso vehicular en la calle de Chihuahua En la colonia Roma el universal 0 34 negligencia, en Plaza Arts el universal 2 10 La empresa detrás de la derrumbada Plaza Arts Pedregal El universal 1 32 Videocolumna de Elisa Alanis El universal 2 4 Lila Downs vuela con 50 palomas El universal 0 56 para expresidente Solo pensión de Liste El universal 1 52 para expresidente Solo pensión de Liste El universal 1 52 Almohadilla al cierre en el universal El universal 1 6 derrumbe de Plaza Arts es un caso de negligencia A mi Eva el universal 0 29 Plaza Arts Pedregal Reporta Saldo Blanco tras derrumbe El universal 0 31 enfermero de Lisbendía La plazas y órganos El universal 1 2 Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos